Saludo cordial y fraterno, durante estos días del 27 al 31 de enero estamos los sacerdotes de nuestra arquidiócesis celebrando nuestros ejercicios espirituales. Es una experiencia que realizamos cada año durante una semana en la que nos ausentamos de nuestras comunidades parroquiales, por eso aprovechamos este momento para pedirle a ustedes queridos feligreses, queridos religiosos y religiosos que nos encomienden en sus oraciones, que el Espíritu Santo nos dé la luz para renovar nuestro compromiso y amor a Dios, a la Iglesia y desde luego a cada una de nuestras comunidades. Que Dios les bendiga, les proteja y reitero, oren por nosotros y nosotros aquí desde Sinauta, la Casa de Ejercicios Espirituales, también oramos por ustedes. Que Dios les bendiga.